Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Los Ángeles de Javi, en esta ocasión con un tipo, francamente, polémico. Efectivamente estamos aquí una semana más en la sección de Los Ángeles de Javi. Efectivamente, así es. Así es, efectivamente. Dos coretillas que ya sabes que me encantan. Así es, efectivamente. Efectivamente, así es. Y hoy vamos a hablar de un... Es la primera vez que hablamos de un... No, iba a decir de un... No inglés, pero ya hemos hablado de... De Eric Cantona, por ejemplo. De Eric Cantona. Y es verdad que cuando hablamos de Cantona no hablamos mucho en francés. Así que hoy vamos a hacer todo el capítulo en italiano. Tú eres una persona que dominas bastante bien el italiano. Se podría decir que domino a la perfección el italiano, o al menos eso creo en mi cabeza, porque luego la realidad es bien distinta. Lo importante con los idiomas, la gente... Sí, esto es muy importante. Primera lección del día. Este es un buen consejo, en general para los idiomas. Esmergarte mucho en el acento, porque entonces parece que sepas mucho más de lo que realmente sabes. Absolutamente. Tú puedes estar hablando en castellano manchego, pero si pones acento italiano, la gente cree que hablas italiano. Claro. O sea, igual no tanto, ¿no? Además tú tienes un poco caras de italiano también. ¿Tú de dónde serías en Italia? Yo sería de Roma, como dicadio. Romano. Romano. Muy bien, efectivamente... Y tú tienes cara un poco de holandés, ¿eh? ¿Cómo cara de holandés? Sí, tienes cara de holandés. Lo llevo pensando mucho tiempo. ¿De la Haya? Sí. De Rotterdam. De Grafshap. Bueno, el caso es que vamos a hablar efectivamente de un romano, romano. Romano o muy romano. Paolo Dicanio. Paolo Dicanio, nacido en Roma, en el saleroso, es el adjetivo que me gustaría darle a este barrio, no sé los que habéis estado en Roma, es el barrio del Cuarticholo. El caso es que Dicanio es un tipo popular, es un tipo que comenzó en la Lazio. Sí. ¿En la Lazio? Comienza en la Lazio, pero antes llega a jugar el Protévere, el equipo del Trastévere, en el que, en otra versión, juega también Francesco Totti, un romanista y un Laziale. Vale. De hecho, Totti es de San Giovanni, que sí que es un barrio que está muy cerca de Portametronia. Es un barrio muy del Lazio. Totti es increíblemente romanista. Y Dicanio, desde joven, es miembro de los Irreducivili, que para el que no lo sepa, es, digamos, la facción ultra de la Lazio, y son de ideología de corte neofascista. Muy bien. Ahora llegaremos a eso. Comenzó, como decía en la Lazio, pasó por la I.V. Pasó por la I.V. I.V. No, J.V. I.V. La I.V. La I.V. La I.V. La Vecchia Signora. La Vecchia Signora. La Vecchia Signora. La Vecchia Signora. ¿Qué es la Vecchia Signora? ¿Eh? La vieja señora, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? The Old Lady. En inglés lo traducen. The Old Lady. The Old Lady. Bueno, el caso. Se fue al Nápoles, al Milan, la verdad es que a nivel de clubes italianos... Top. Top. Top, porque además en el Milan juega en el Milan de los Rijkaard, de Valencia. Sí, sí, sí. El Milan top dominador de Europa. En Milan de Saki. Antes de emprender una etapa británica, que es la que nos interesa a nosotros. Sí. Pasa por el Celtic de Glasgow, por el Sheffield Wednesday, donde protagoniza un famoso incidente con un árbitro al que también llegaremos. Y finalmente West Ham y Charlton, dos equipos londinenses, antes de regresar al Lazio y cerrar el círculo. Close the circle of life, ¿no? Que también es un tema que podríamos debatir hoy. Si en la vida debes cerrar los círculos. Sí, yo creo que hoy va a haber dos debates morales, barra filosóficos aquí. Pero yo creo que podemos... No los anticipes. No los anticipo. No los anticipo. Estoy muy anticipatorio. Vamos a hablar de la carrera de Icánio. Y de algunos momentos icónicos de su carrera. Vamos. Uno de ellos es el que hacía referencia cuando juega en el Sheffield Wednesday, en que empuja a Paul Alcock, y le caen, en protesta por una decisión del árbitro, y le caen 11 partidos. Es una caída cómica. Sí, Paul Alcock era el árbitro. Una caída muy cómica. Él le empuja y el árbitro, como en una especie de cámara lenta, acaba cayendo de culo. Sí. O sea, es una caída humillante para Paul Alcock. Es una caída humillante. De hecho, a Paul Alcock, después de esa caída, su mujer le deja... Todo esto te lo estás inventando. Sí, pero... ¿Qué hablamos el otro día de alinear las historias? Es verdad. Es verosímil. Es verosímil. De hecho, esa caída significa el comienzo del fin en la vida de Paul Alcock. Todo se tuerce. De hecho, vamos a robar una película ficción de Paul Alcock. De lo que sucedió. Le deja a la mujer... Sí, caen en el alcoholismo. Caen en el alcoholismo. Alcoclismo. Alcoclismo. Y acaba vengándose de Dicanio en una pelea espada épica. Vale. Eso ya es para la segunda temporada. El caso es que, bueno, es una persona que no respeta la autoridad, Dicanio. No. Uno también debe preguntarse si debe cuestionarse la autoridad. Sí. Bueno, él de hecho es seguidor de Mussolini, que es una figura muy autoritaria. Pero fuera de... Supongo que la gente que sigue a una figura autoritaria muy marcada, luego el resto de autoridades que le rodean, que no siguen a la autoridad suprema que él sigue, le parecen poca cosa. Paul Alcock, en este caso concluido. Claro, o sea, tú, tu reflexión, a ver si lo he entendido, es como él sigue mucho a Mussolini, que es una figura muy autoritaria, pierde autoridad al resto. Eso es. Dice, un colegiado, ninguna autoridad. Claro, Paul Alcock, pero si yo sigo a Mussolini. Claro. Paul Alcock. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mindundi. ¿Más quién eres? El caso es que él siempre es el asociado con esta ideología fascista, aunque él, digamos, para defenderse, ha dicho que el fascismo, que es una ideología perfectamente lícita, y que no tiene ningún problema. Y de hecho, él, una de sus frases más famosas ha sido, soy fascista, no racista. Exacto. Sí. O sea, él considera que el fascismo es algo positivo. Básicamente defiende que él no está pro la violencia, sino que él piensa. Pero cree en ese tipo de organización. Bueno, como has comentado, es un gran admirador, o es un gran admirador de Mussolini, de hecho tiene un tatuaje de Dux. Dux. Il Duce. Il Duce. Bueno, en el Olímpico de Roma, para el que haya ido y para el que no, cuando vaya, cuando tú llegas por el Tévere, por el puente que cruza el Tévere justo a la altura del estadio, y ves el Olímpico de Roma, hay un obelisco enorme que todavía pone Dux. Es decir, algo impensable, por ejemplo, aquí en España. Sí. Y de hecho, cuando jugaba en la Lazio, alguna vez había hecho el saludo fascista. Sí, bueno, hay un momento muy, muy famoso. Contra la Roma, de hecho. Es un gol que le marca a la Roma. Todo este tema fascista, oculta, que era un gran jugador, Vicaneo. Era un jugador de exquisita técnica. Un delantero. Un delantero con gol. O sea, los 10 mejores goles de Dicanio son 10 auténticos golazos. De hecho, me voy a atrever a decir que, posiblemente, el mejor gol de la historia del West Ham, lo marcó Paolo Dicanio. Una volea, un balón cruzado desde el otro lado, y él hace como una especie de tijera en el aire y la mete al palo largo. Sin dejarla caer. Un auténtico, buen tirador de penaltis. Un auténtico golazo. Muy líder. Con mucho carácter, por supuesto, muy líder. Es contradictorio que, pues, un jugador... Grescas. Grescas, que es un Grescas, pues, obtuvo el premio FIFA Fair Play Award, que creo que fue en el año 2000. Sí, sí. O quizá el 2000. Puede ser que fuese en el 4, 6, 9, 1, ahora estoy tosiendo de verdad. Fue en algún punto entre 2000 y 2010. Fue entre 1950 y el día de hoy. De hecho... Eso se ha acertado, ¿eh? De hecho, ¿cuándo debió ser? No, es que no me acuerdo. Yo creo... Yo diría 2001. ¿Con quién juega para empezar? ¿Con el Wednesday? No, con el West Ham. Con el West Ham. Juega en el West Ham. Entonces, que ahora diga, no, es el 2000, pues, decidlo. Que para eso está... Es que, tampoco podemos ser... No es un punto entre el 95. No somos enciclopedias, ¿no? 95 y 2000, me arriesgo. 95 y 2000. Yo digo 2000-2005. Que empiece la batalla. Venga. ¿Qué nos jugamos? Let the battle begin. Nos jugamos... Bueno, luego lo vemos. El caso es que, en una jugada contra el Everton, Paul Gerrard, que era el portero del Everton... No, Mauro. Bueno, pues, creo que el portero del Everton se queda tendido en el suelo. El West Ham va a marcar a puerta vacía y Pablo Dicanio... Y él coge el balón con la mano. Le pasa el balón y lo coge con la mano. Y dice, la jugada se acaba aquí. Es decir, dice, no, no andiamo a marcar con estos goles. Sense y... Sense y la... Portiere. Sí, sí. ¿Portiere? Portiere. ¿Y entrenador? Allenatore. Buenísima palabra, ¿eh? Allenatore, me encanta. Y me encanta la pala. La pala. La pala. La pala. El pala canestro. Pala canestro. Pues, sí. Sí. Bueno, pala canestro es bonito también, como para la baloncesto. ¿Cuál es tu pasta favorita? Además sigue... Fusili. Los fusili. Pero, ¿como con qué? O sea, no te la comes cruda la pasta. No, no, no. Te lo voy a decir ahora, en serio. A mí me entusiasma el pesto. Esto no es broma. ¿Sí? Pero soy un fan del pesto. ¿Fan del pesto? Pero al nivel de catar pesto, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, esto es como un hobby. Yo soy capaz, cuando estoy en Italia, soy capaz de recorrer... O sea, cogerme un taxi de media hora para irme a un sitio donde me ha dicho que el pesto es especialmente bueno. ¿En serio? Sí, sí, de locos. Oye, pues eso es una... Me encanta saber este tipo de cosas de ti. Sí, sí. El pesto me... O sea, es como una enorme pasión. Lo podría poner prácticamente en cualquier plato. O sea, con pasta es el top, pero también lo pongo en un tomate mozza. Es que yo como mucho italiano. ¿Sí? O sea, comida muy italiana. Y mi piache también. Sí, mi piache moltísimo. Es un día de la... O sea, mi carbonara, por ejemplo, un día te la hago porque es famosa en... Aquí se hace mal la carbonara, la hacen con nata. No, pero eso no es carbonara, eso es pasta con nata. Un momento, esto sí que es importante. Si tú, si tú lo estás viendo, haces la carbonara con nata... Vete, vete. Es un... Apaga. No queremos verte más. Desuscríbete y no vuelvas. No, 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 no. No te desuscribas. No te desuscribas, pero... Pero no vuelvas por aquí. No, sí, vuelve, pero haz la carbonara. Pero eres un asesino. Eres un asesino de carbonara. ¿Pero tú vienes aquí a hundirme o cómo? No, no, pero tú sabes quién eres. Porque ahora mismo está ahí, es verdad, soy yo. Pues mira, te voy a decir cómo se hace la carbonara. Yo francamente creo que de la gente que nos ve, nadie hace la carbonara. ¿Con nata? De ningún tipo. ¿No hacen carbonara? No. Pues decidnos cómo lo hacéis vosotros. Yo os digo como lo hago yo. Con guanchale, que es una especie de panceta. Es que hay que hacerlo con guanchale. Aquí la gente lo hace con bacon, no. No, es lo mismo. No, es lo mismo. No, es guanchale, no, es lo mismo, ¿eh? ¿Ves lo que decíamos? Tú hablas con acento y ya está. Guanchale, queso, pecorino y huevo. Y ya está. Ya está. Muy bien. Bueno, el caso es que nuestro amigo, nuestro amigo, Dicaño, ya no sé ni de qué demonio estamos hablando. Nuestro amigo Dicaño, el próximo programa lo vamos a hacer en una cocina. Y mientras cocinamos un pesto. Pues, ¿por qué no? Bueno, el caso. Estoy dispuesto. Después de su exitosa carrera como jugador, ¿calificarías de exitosa su carrera como jugador? Sí. Sí. ¿No? Por los clubes que ha estado. Hombre, es un jugador... ¿Sabes qué pasa? Que es... Aunque no ha tenido épocas de éxito muy continuadas. No, pero él nunca fue un jugador top. Es decir, nunca fue un jugador... Bueno, perdona, para jugar en el West Ham yo ya considero que es top, ¿eh? Sí, no, es verdad. Sí. Pero tú me entiendes, ¿no? Un jugador de Serie A y Premier League. Sí, jugador de Serie A y Premier League. Pero es que para ti que es top. Perdona, eh... Por ejemplo, de los que hemos hablado... Ha hecho mejor carrera que Balotelli. Ha ganado menos dinero. ¿Dicanio? No, sí. Pero bueno, o sea, de los que hemos hablado, por ejemplo, diríamos que top serían, pues, Cantonea, Gascoigne, tops, ¿no? Por ejemplo... Que Gascoigne también juega en la Lachia, por cierto. Sí, también juega en la Lachia, pero... Como Dicanio. Dicanio, bueno, el caso. Buena carrera y es lo que te iba a decir. Creo que es un jugador cuya vida extradeportiva ha eclipsa un poco su talento futbolístico. Como muchos de los que hablamos. El caso. Después de esa carrera como jugador, que cada uno la valore como le parezca, se pasó a los banquillos. Sí. Pasó a los banquillos y tuvo una etapa especialmente remarcable en el Sunderland. Sí. Antes estuvo en el Swindon Town. Antes estuvo en el Swindon Town. Donde le fue bien. Donde le fue bien. Donde le fue bien. Eso propició que le fichara el Sunderland. Ya en Premier League. Un Sunderland en Premier League. Sí, que ya andaba a la deriva. Y Dicanio, digamos que como entrenador, pues fue un poco el duche de los banquillos. Sí. Y era un tipo muy autoritario. Y trascendió en la prensa algunas de las medidas, digamos, que había tomado para, digamos, controlar a los jugadores que estaban un poco desmadores y tal. Y entre otras cosas prohibió los teléfonos móviles, el ketchup. El ketchup, ¿no? Es que, ¿cómo no vas a prohibir el ketchup? Tú lo prohibirías, ¿no? Hombre. ¿Prohibió la mayonesa? No, a mí la mayonesa ya me parece un poco extremo. ¿Prohibió que se pusieran hielo en la Coca-Cola? No prohibió la Coca-Cola, ¿prohibió el hielo? Está bien. O sea, puedes echar lo que quieras, pero hielo no. Whisky, burbu... Que esto me hace gracia. Esto me recuerda a un amigo mío que se agarraba unas castañas como un piano y a la mañana siguiente decía, es que el hielo no era de buena calidad. Pero le decía en serio. Claro. Decía, no, no, es que los hielos los hacen con agua muy mala y al disolverse esa agua está muy mala. Y luego tiene resaca. Y luego tiene resaca. Que yo le decía, hombre, yo creo que los 14 gin tonics se has tomado. Sí, también tienen que ver. También guardan. Es como el que dice, es que no cené. También te pimplas tú una botella. Es como mi tío que dice, a la mañana siguiente, es que me sienta mal el queso. Me sienta mal el queso. Y su esposa le dice, ya, y las tres botellas de vino que te has tomado con el queso. Exacto. O sea, bueno. Qué mal me sienta el manchego. Y también prohibió cantar. Hombre, es que cantar. ¿Cómo no vas a... Tú consideras que es una actitud, es una actividad que puede interferir, ¿no? Con el rendimiento deportivo. Totalmente. Sobre todo si eres portero. Muy bien. Y llegamos ya a la parte de la reflexión. Llegamos a la parte de la reflexión. Tengo una reflexión muy interesante hoy. Un momento. Un último apunte sobre lo de cantar. ¿Tú cantas bien? A ver, digamos que disfruto cantando. Sí. Lo cual no significa que cante bien. Toco bien el falsete como pudiste comprobar el otro día. Vale. Te lo mando locamente. Es que el falsete tuvo mucho éxito. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Bueno. El caso. La reflexión va por lo siguiente. Sí. ¿Deben las ideas de una persona impedirnos disfrutar de su arte? Es decir, Dicanio, por ejemplo, que era un tipo que tenía una ideología fascista. Si tú no estás de acuerdo con sus ideas, ¿debe eso impedirte disfrutar de su fútbol? Y tengo por aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Selin y Wagner eran antisemitas. Entonces, ¿eso impediría leer un libro de Selin, tal vez, o disfrutar de una sinfonía de Wagner? Picasso, por ejemplo, era un tipo misógeno. Dos de sus mujeres se volvieron locas y otras dos se suicidaron. ¿Debe eso impedirte disfrutar de su obra pictórica? Artur Rambo, por ejemplo, pasó su vida adulta como traficante de armas y de esclavos. ¿Debe eso impedirte gozar de su poesía? No. Por ejemplo. Y Lord Byron, por ejemplo, cometió incesto. Hasta aquí la galería de... Joder. De artista. Ili, pero de todos los pecados que has ido enumerando... Tenemos a Michael Jackson, a Woody Allen, en ese caso con su hija, adoptada. O sea, Lord Byron hizo incesto, igual que Cersei, Lannister y Jaime. Y nadie se rasga las vestiduras. Bueno, no entremos ahora en este tema. Lo que quiero ir es una reflexión, un punto más arriba. Que es... Sí, no, puedo... Sus ideas... ¿Debemos boicotear a Dicaño? ¿Debemos boicotear? No. ¿Puedo escuchar thriller? Mira. ¿Puedo escuchar thriller, por ejemplo, o no? Vale. Por ejemplo. Esta es la reflexión. Quiero... Pues mi respuesta es la siguiente. Creo que hay una... Pero quiero una respuesta. ¿Puedo escuchar thriller? No. Para mí no. ¿Ves? ¿Para ti no? Yo tengo una graduación de... Por ejemplo. Ah, en función del grado de... Sí, en función del grado de lo que haga. De generación del personaje. Si has hecho un saludo o te has liado con tu hermana, voy a Lord Byron, te voy a... Still gonna read you. Ticaño, te voy vellere. ¿No? Vale. Pero Michael Jackson, yo por lo menos desde que vi el documental de Netflix... Ya estamos hablando de pederastia, entonces ya no. Es que no puedo. Pero no se puede... Ah, pero una cosa es que no puedas y otra es que no debas. Me estomaba. Es decir, bueno, ¿su vida privada afecta en algo a la obra que ha hecho? O la obra... La cuestión al final es, ¿la obra se independiza de la persona? Sí, pero... Es decir, un cuadro es un cuadro en sí mismo. Sí. O sea, tú cuando ves un cuadro de Picasso no dices, ah, es que es Picasso. No, no. Es un cuadro. Lo ha pintado aquella persona que es despreciable. Claro. Pero es un cuadro. Pero una cosa para mí... ¿Está mal que disfrute del cuadro? Claro, pero te digo lo que me provoca a mí. Es decir, alguien que me cae mal o que hace cosas de las que no estoy de acuerdo, pues, por ejemplo, Dicanio o, por ejemplo, Lord Byron o, por ejemplo, Picasso. Picasso, es que no sé, desconozco la misoginia de Picasso, entonces no voy a entrar. Alta misoginia. Si yo, por ejemplo, me creo que Michael Jackson es pedófilo y ha abusado de niños, cuando escucho su música, lo que me provoca es una especie de conexión en la que pienso en eso y me estomago. Ya, y entonces ya no me gusta, vale. Entiendes, por eso he hablado yo de las graduaciones de eso. Te entiendo. ¿Te gusta mi respuesta? Sí, 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 me parece impecable. Muy bien, hasta aquí el vídeo sobre Paolo Dicanio. Decidnos en los comentarios qué opináis vosotros. Pues un debate interesante. ¿La ideología de Dicanio os impide disfrutar de su fútbol? ¿Sois lectores asiduos de Lord Byron? Lord Byron ya me ha muerto tres siglos. Y si haces la carbonara con nota, eres un asesino. Muy bien, hasta el próximo capítulo.